Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Ricardo Girata y esto es Tips in Bits, infocápsulas de conocimiento en idioma español con alto valor agregado para ti, para que en pequeñas dosis de conocimiento podamos estar aprendiendo muchas cosas de manera muy continua. El día de hoy queremos hablar sobre una de las siete herramientas básicas en los grandes tips que tiene que ver con esta herramienta que se llama la estratificación. La estratificación es una de las siete herramientas básicas y es desafortunadamente una de las que por alguna traducción o algún error en la traducción del japonés al español o al inglés, en algunas listas de las siete herramientas básicas no se enseña la estratificación, es más, no se le considera una de las herramientas. Pero la verdad es que aquí estamos para decirte que la estratificación sí es una de las siete herramientas básicas y pues vamos a estar utilizando algunas de las láminas. La estratificación es parte de estas llamadas siete herramientas básicas del control de la calidad porque fueron así definidas por los japoneses a principios del siglo pasado con el afán de decirle a las empresas que al menos debería de haber siete herramientas que todo mundo debería de conocer para mejorar sus habilidades en materia de solución de problemas, es decir, de poder hacer muy buenos Kaizen. Entonces, bueno, pues no son herramientas para los mandos medios ni para los mandos ejecutivos, es para todos. Todos deberían de dominarlo y entonces el día de hoy queremos darte algunos tips de una de estas siete herramientas que se llama la estratificación. La estratificación pareciera decir, ¿qué herramienta es esta? Pues más que una herramienta es la técnica o la manera de pensar de cómo dividir el todo en partes. En mercadotecnia se le dice estratificación y en esta estratificación evidentemente lo que uno busca siempre, ¿verdad? Es tratar de dividir el todo en sus diferentes componentes desde diferentes perspectivas que nos permita conocer mejor el problema. Yo diría que es la madre del método analítico, es la mamá del poder entender el método de análisis. Evidentemente existe otro método que lo que buscas no es dividir el todo en partes, sino cada una de las partes empezar a buscar de qué parte de qué todo es, ¿no? Pero esto ya es síntesis. Entonces en Kaizen el enfoque que más habría que experimentar, desarrollar, construir, es precisamente el de cómo divido el todo en partes para entenderlo mejor. En el diagrama de causa y efecto, pues divides el efecto en sus causas, en subcausas, subsubcausas, hasta llegar a la causa raíz y así sucesivamente. Entonces la estratificación forma parte integral de lo que serían las siete herramientas básicas en una de las grandes etapas que es la de identificación del problema o del reto o de la situación actual. Obviamente puedes usar la estratificación tanto en la fase posterior de análisis, como ya lo dije, en el diagrama de pescado lo haces, sin embargo, el punto fino de la estratificación está desde el inicio de la mejora de una situación actual. Algunos de los tips que queremos compartir contigo son, tenemos que dividir el todo en partes para entender mejor el origen de las desviaciones, el origen de la variación, el origen de mis problemas. Es muy importante que utilices una regla MESA y para eso te voy a explicar muy bien con un ejemplo, y lo vas a ver, qué significa esto de dividir el todo en partes, pero que todas las partes al final vuelvan a sumar el todo. Es muy importante utilizar herramientas como la gráfica de Pareto o la gráfica de Pastel para hacer un drill down, es decir, utilizar ese tipo de herramientas para estratificar, estratificar, estratificar y pasar del problema a los grandes factores, de los grandes factores a los factores menores y hasta llegar a las causas. Esto va a depender de qué tantos números tú tengas. Y es importante utilizar la estratificación desde diferentes perspectivas que te llevan a entender mejor un diferente problema. Por ejemplo, la estratificación, vamos a suponer que tiene 120 reclamos o 120 quejas, pues lo primero que uno debería tratar de resolver no son las 120 quejas, sino empezar a entender de qué se están quejando, de qué producto nosotros producimos muchas cosas, cuál es el producto que más quejas tienen. O podrías estar platicando y decir, no, ¿de qué tipo de queja estoy viviendo? ¿Qué tipo de defecto? ¿Qué tipo de error? Entonces, yo puedo estratificar estas 120 quejas no solo por producto, sino también por tipo de problema. Podría entonces dividirlo por costo, porque hay errores más costosos que otros o de mayor pérdida que otros. Los costos de la no calidad, los costos en multas, los cortos de los retrabajos, ¿verdad? También la localización, si yo tuviera varias fábricas o varias tiendas, entonces, ¿hay alguna incidencia de tener de esas 120 quejas? Tengo más quejas de una que de otra tienda. Yo también podría dividir por localización. Ahora, si estuviéramos hablando de un producto, tú podrías decir, oye, ¿dónde se encuentran localizados los productos dentro de los errores, perdón, dentro del producto que yo estoy vendiendo? ¿Verdad? Si yo estoy vendiendo un auto, entonces, ¿en qué parte o en qué subsistema del auto se localizan las quejas o los errores que yo tengo? Y así sucesivamente, yo podría estar estratificando por personas, porque hay diferencias entre las personas. Uno a veces dice, bueno, es que se equivocan menos los que tienen más años de experiencia que los nuevos. Vamos a demostrarlo. Esas 120 quejas, ¿hay alguna diferencia por persona, por su capacidad, por su experiencia, por su jerarquía, ¿verdad? También podríamos dividir por tipo de maquinaria, equipo, sistema. En el caso de que tú tengas 10 líneas de producción, tengo 120 quejas, bueno, pero las quejas provienen de las mismas líneas, de mismos productos o de diferentes líneas. ¿Hay alguna máquina que se esté equivocando más que otra? Y así sucesivamente. Esta lista, bueno, nada más la dejamos ahorita a manera de tips. Es muy importante que se entienda que para que la estratificación funcione correctamente, yo tengo que tener y desarrollar una habilidad de poder dividir el todo en partes. Y estas partes a su vez las puedo volver a dividir en subpartes y así sucesivamente en elementos más pequeños. Pero la regla más importante de la estratificación es que no importa cuántas veces dividas, la suma de las partes siempre tiene que dar exactamente el todo. Entonces, si tú tienes 120 quejas, no importa que dividas 60 y luego otras 60, y luego cada una de estas 60 las dividas en 10, 10, 10, no importa. La suma de 10 más 10 más 10 más 60, que tiene que volver... Digo, 10 más 10 más 10 más 10 más 10 más 10 más 60, que tiene que dar 120. Yo sé que suena muy obvio, pero mira, ve el siguiente ejemplo. Esta regla se llama MESE, así se le conoce, y es una regla que dice mutuamente excluyente, colectivamente exhaustiva. En inglés, bueno, se dice como lo puedes leer. Fíjate en las dos gráficas a ver si encuentras alguna diferencia. La gráfica de arriba es una gráfica en donde estamos estratificando a una población de edad, entonces en una rebanada están los que están entre 20 años, entre 21 y 40 años, 41 y 60, más de 60 años. En esta gráfica sí se cumple la regla MESE, porque tú, no importa qué edad tengas, solo puedes estar en una de las rebanadas. Tú solamente puedes estar en alguna de las secciones del pastel. Luego entonces, si estoy midiendo una población de 5,000 personas, pues estas 5,000 personas en algún rango de edad va a estar, pero está muy difícil que una sola persona esté en dos rangos. Eso sería un error en términos de la regla MESE. Sin embargo, ve la gráfica de abajo y mira que hay muchas encuestas que vemos en los medios de comunicación cuando te dan opciones para elegir, que ahora resulta que hay más respuestas que personas que encuestaron. Esto es un error en la regla MESE. Tú no puedes tener más defectos que los que en realidad tienes. Eso quiere decir que la manera en que separaste los errores o la manera en que estratificaste no fue la correcta. Si tú ves la gráfica de abajo, dirías, bueno, cuántas personas están casadas, cuántas están desempleadas, cuántas no tienen hijos, cuántos son profesionales en términos de su educación y cuántas tienen casa propia. Si te das cuenta, una sola persona, una sola persona podría pertenecer a dos grupos de estos mismos. Esto quiere decir que a lo mejor encuesto solamente a 1,000 personas y como cada una de esas 1,000 pudiera estar ubicadas en estas, yo puedo decir que la suma de todos son 5,000. Bueno, sí, hay 1,000 personas en cada rebanada, pero la suma es 5,000, pero no quiere decir que encuestaste a 5,000. Esta es una violación a la regla MESE y es muy importante en la estratificación. Inclusive es muy curioso cuando uno ve personas que hacen paretos y a lo mejor deberían de tener 20 columnas o 20 barritas, pero por espacio nada más escogieron las 5 más importantes. Ahí hay una violación de la regla MESE, porque la suma de las partes ya no te vuelve a dar el todo. A menos de que hayas hecho una aclaración previo a la gráfica en donde dices de este tamaño de población, yo estoy segmentando el 80-20, me voy a quedar con el 20 y ahora voy a analizar estos que me quedan. La estratificación entonces yo diría es como un arte, es un feeling que hay que tener. Y la verdad se da uno cuenta. Se recomienda en la estratificación que si hay suficientes datos, estratifiques, elijas un estrato y luego lo vuelvas a estratificar y si se puede, el que hayas considerado prioritario lo vuelvas a estratificar. Es decir, en inglés se dice drill down. Aquí sería estratificar con mayor profundidad. Aquí tú lo que puedes ver son varias estratificaciones. El pareto solito es una estratificación del todo en sus diferentes tipos o componentes. Si yo escojo la primera, que son 44, ahora 44 los subdivido en sus componentes, A1, A2, A3, etc. Si de aquí yo digo, bueno, pero voy a elegir la que más tiene, que sería A1, que en este caso son 20, ahora vuelvo a hacer otro pareto en donde el tamaño total son 20 y veo la distribución de los diferentes A1, A1, A2, A1, A3, A1, A4, etc. La estratificación no es nada más hacerlo una vez, sino hacerlo las veces que sea necesario y que tú tengas los datos suficientes. Es muy común que no tengas que llegar a un diagrama de pescado si tienes suficientes datos en una organización. Es muy curioso como algunas empresas quieren reducir accidentes, pero no declaran mejor vamos a reducir los cinco grandes tipos de accidentes. O que dijeran es que hay un problema de retención de mercado, pero ni siquiera han hecho una estratificación para entender por qué están perdiendo clientes y ya quieren empezar a hacer encuestas y ya quieren empezar a hacer análisis del cliente y quieren hacer ciclos de servicio. Primero hay que estratificar y entonces entender cuál es realmente mi reto o mi problema. Entonces, como puedes ver, las diferentes perspectivas que puedas tú utilizar, en este caso por tipo de producto, en términos de frecuencia o por tipo de producto, en términos del costo. Este es un mismo problema, 188 quejas, pero me representan 3,349 miles de pesos. Entonces, yo puedo ver cómo se comportan los diferentes estratos por frecuencia, por número de veces, pero también podría ver los mismos errores por la pérdida que me generan. Entonces, yo puedo estratificar por el mismo tipo de defecto, pero con una diferente perspectiva en términos de si es por frecuencia o es por dinero. Claro, mismo problema, dos puntos de vista. ¿Tú qué harías? ¿Elegirías el problema más frecuente o elegirías el problema más caro? Yo no tengo esa respuesta, pero lo que sí te puedo decir es que al menos puedes discutirlo. Si solo hicieras uno de esos dos paretos o una de esas dos estratificaciones, ni siquiera podrías ir a platicar cuál sería la mejor estrategia de tu organización. Entonces, estos son los tips de la estratificación. No es cualquier herramientita. Hay que saber dividir el todo en partes. Hay que respetar la regla MESE. Hay que utilizar el pareto o la gráfica de pastel muchas veces para poder hacer un drill down, para poder estar haciendo estratificación tras estratificación tras estratificación. En el diagrama de pescado, tú dirías es hasta que no hagas cuatro o cinco porqués no vas a encontrar la causa raíz. Esa es estratificación. Diferentes perspectivas desde un mismo problema. No veas todo por frecuencia. Número de errores. También velo por costo, por tiempo perdido, por tiempo muerto, por impacto en el índice de satisfacción al cliente. O si estás en ventas, cuál es el impacto de los errores desde la perspectiva de retención del cliente. Esto es la estratificación. En Kaysing Consultores tenemos la experiencia, el talento, el acervo y la capacidad de poder resolver tus problemas, de colaborar contigo en tus retos y en tus proyectos. Nos daría muchísimo gusto que te pusieras en contacto con nosotros. Aquí te esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!